Bueno, y el allanamiento realizado a una vivienda vinculada al alcalde Abel Martínez en Santiago ha sorprendido a la Procuraduría General de la República, ya que supuestamente la institución no tenía conocimiento sobre el operativo encabezado por el fiscal de la ciudad-ciudad. Nuestro compañero Samuel Guzmán nos amplía. Un operativo encabezado por el fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, en compañía de agentes de la DNCD, ha generado sospechas en la Procuraduría, entidad que exige una explicación sobre el accionar del citado funcionario judicial. Con relación al operativo, el representante del Ministerio Público en Santiago alegó que el mismo fue realizado en busca de dos exintegrantes de la Armada de la República Dominicana, identificados como Carlos Edelmiro Rosó Peña y Amílcar Rafael Soto Candelario, ambos vinculados a una investigación sobre tráfico de drogas. Núñez aseguró que los sospechosos nada tienen que ver con Martínez o su familia, aunque indicó que los exmilitares frecuentan la casa que sirve de comando de campaña del alcalde peredeísta desde hace 15 años. En la vivienda ubicada en la calle 2 del sector El Ensueño, no se encontraban los sospechosos y solo fueron ocupadas dos armas largas y varias pistolas, según el reporte de la Fiscalía de Santiago. Samuel Guzmán, CDN.